El que quiere puede, y el que puede se la aporta La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra ¿Qué pa' dónde voy con mi lanza? Pa' detrás de esa montaña Con botas, tacones, descalzas, llueva lo que llueva a distancia Iría atrasada ya mi destino, dibujar mi pie en el camino Buscaré aquello que es mío, solo porque solo he nacido El que quiere puede, y el que puede se la aporta La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra Eh, si tú te dices que no La corriente, solo nada, un pez y la descama no se te ve Vaya por el corazón, son, son, al vino, quítale el tapón Que nada es fácil, mi amor Si quieres limonada, exprime ese limón, familia Si conmigo salen, salen, que me ganen, ganen Eh, el que quiere puede, y el que puede se la aporta Gracias ¡Gracias!